¿Qué es lo que va a pasar con el conflicto docente teniendo en cuenta las medidas de fuerza para la semana próxima y también lo ha anunciado para el regreso de las clases? Bueno, por ahora, mientras esté la medida de fuerza, no tenemos previsto la convocatoria del diálogo. Como es una norma de nuestro gobierno, mientras haya medidas de fuerza, no hay ninguna posibilidad de establecer algún diálogo porque si no, la fuerza se estaría imponiendo sobre el diálogo. Así que esperemos que avance el receso y una vez que avance el receso, veremos si no hay medidas de fuerza, la convocatoria para seguir dialogando y porque nos hemos hecho cargo de todas las cosas que el gobierno central sacó, caso FONID o caso las obras de los talleres de banda, por dar los ejemplos. Entonces, no hemos sido un gobierno ni que hemos despedido, ni que hemos estigmatizado a los docentes. Hemos sido un gobierno que recuperó el salario docente para ponerlo en el primer lugar, con lo cual consideramos que castigar con la medida de fuerza a los padres y a los alumnos es totalmente incomprensible. ¿El botón de asistencia sirve, Gobernador? 7.500 docentes dieron su presente el último día de huelga, con lo cual marca claramente. Pero, digamos, es al revés el planteo. El botón de presente garantiza que aquellos que vayan a trabajar cobren su día. Va por la positiva, ¿no? Porque si ellos no dieran el presente, tendrían un descuento. Hoy lo que tienen es el pago garantizado porque dieron el presente.